Bueno hermanos, vamos a comenzar y vamos a darle el tiempo al Señor que necesitamos para poder avanzar el día de hoy. Quiero iniciar el día de hoy desde una perspectiva muy diferente. En el libro de Mateo capítulo 24 versículo 14 Encontramos nosotros una declaración, una afirmación en donde Dios asevera algo, declara algo y dice y este, interesantemente que usa esa frase o esa palabra y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio y la palabra ahí o la frase ahí como testimonio es como una declaración, como una forma de afirmar, como una, vamos a decir, como una señal a todas las naciones y entonces vendrá el fin. A Jesucristo le preguntaron ¿Cuál es la señal de los últimos tiempos? Y Jesucristo si vemos nosotros del versículo 13 en adelante hasta el versículo 13 encontramos de que Él nos da un montón de señales pero no es la señal, la señal singularmente de que estamos entrando al tiempo final o a los últimos tiempos es el versículo 14 dice y este afirmativamente este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin lo que me parece tan interesante es de que no es un llamado ni es una petición ni mucho menos una orden sino es que es una declaración de que se cumplirá en una forma pudiéramos decir para las buenas o las malas Dios va a cumplir su propósito lo que sí es sumamente importante que nosotros podamos recordar o tratar de regresar a la realidad de nuestro propósito y la realidad de la visión que Dios pone por delante en nuestras vidas es de que el Señor Jesucristo nos dio a nosotros una comisión la comisión o lo que nosotros llamamos la gran comisión como un término lo encontramos principalmente en tres pasajes lo encontramos nosotros en Mateo capítulo perdón en Marcos 16 15 donde nos da el primer aspecto de la gran comisión donde nos dice id y predicar a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo y nos habla de que el que cree y estas señales se guinan a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios y habla sobre la obra milagrosa que acompaña la predicación de la palabra el complemento de Marcos 16 es Mateo 28 versículo 18 id y haced discípulos de todas las naciones enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo el complemento de eso lo encontramos en Hechos 1 8 y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra encontramos de que estos tres pasajes son complementarios el uno del otro no podemos nosotros tomar uno e ignorar los otros dos complementos porque yo creo que uno y el otro y el otro nos dan a nosotros la imagen total de lo que nosotros llamamos la gran comisión lo que es importante entenderlo y la razón del por qué termino este congreso con este pasaje es porque creo que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se ha involucrado tanto en el hacer la obra del ministerio que hemos olvidado verdaderamente cuál es el destino cuál es el objetivo qué es hacia dónde Dios nos está llevando a nosotros qué es lo que Él le está pidiendo de nosotros hoy porque si no comenzamos hoy cómo vamos a llegar al final algo que que claramente entendemos es un concepto tan sencillo hasta que usted no comience el viaje no puede llegar a su destino lógico lógico tener que comenzar antes y creo que es importante porque esto está plasmado está impregnado este concepto de la gran comisión está tan metido dentro de muchísimos muchísimas escrituras pasajes parábolas nos da la palabra de Dios nos da tantas y me puse a meditar sobre eso hace unos minutitos y lo que me parece interesante es por ejemplo imagínense aquella parábola de Mateo capítulo 21 versículo 28 donde Jesucristo habla sobre un padre que tiene dos hijos pero tiene una viña la orden del padre a los dos hijos hijo ve a trabajar hoy en mi viña tiene que ver con la gran comisión o la parábola del padre que arquila o arrienda su viña tiene que ver con la gran comisión o la palabra las cuatro parábolas de la semilla la parábola del sembrador con los cuatro tipos de tierra o la parábola de la semilla donde habla acerca del sembrador que sembra la semilla pero se duerme pasa la noche y la semilla trae su fruto y él no sabe cómo o la parábola de la semilla de mostaza o la parábola del trigo y la cizaña esas cuatro parábolas que fueron dadas a la misma vez sobre la semilla todas tienen que ver con la gran comisión o encontramos una serie increíble de parábolas que habla acerca de las cosas perdidas la moneda perdida la perla perdida el hijo perdido o aún sobre la pesca milagrosa o el tesoro escondido todas tienen que ver con la gran comisión en alguna forma encontramos nosotros perlas dentro de esas parábolas que nos dan a nosotros un entendimiento acerca de la gran comisión o entendemos acerca de la otra cosa perdida la oveja perdida donde el pastor deja las 99 para ir a buscar a la una que estaba perdida todo eso nos da a nosotros el entendimiento del llamado que Dios está queriendo renovar dentro de su iglesia porque estamos tan involucrados en hacer cultos en hacer eventos en hacer iglesia que hemos olvidado el propósito que Dios tiene para nosotros como iglesia pero cuando regresamos nosotros a la gran comisión y creo que la gran comisión no solamente es una comisión para la iglesia entera sino fue dada a sus apóstoles es una comisión apostólica porque en las tres porciones se la dio aquellos que lo estaban siguiendo a él y en las tres fueron dadas dos de ellas Marcos 16 Mateo 28 fueron dados vamos a decir en las últimas 72 horas antes de la cruz la otra de Hechos 1 8 fue dado segundos segundos antes de su partida en su ascensión a que él tomara el trono del padre y cuando nosotros empezamos a preguntarnos no solamente el llamado de los apóstoles el llamado de la iglesia el llamado de su pueblo sino el proceso en la vida de sus discípulos yo le digo yo me quedo asombrado que haría yo que hubiera sido yo si a mí me hubiera dado Dios la oportunidad de estar tres años y medio con Jesucristo escuchar y ver 24 horas 7 días a la semana ver los milagros fantásticos en la vida de Jesucristo los mensajes fabulosos que él dio la Biblia define de que no habían libros que pudieran contener todo lo que él dijo y todo lo que él hizo y uno diría wow estos 12 deberían de estar ser superestrellas supermanes después de tres años con Jesucristo pero vemos segundos antes de su partida que estos no tenían ni la menor idea estaban en la luna porque allá en Hechos 1 le dice restaurarás el reino en este en este tiempo y que le dice Jesucristo dice es que no es de ustedes saber los los tiempos y las sazones esa es una buena forma tan bonita tan dulce de decirle que te importa porque me imagino Jesucristo dijo creo que perdí tres años y medio de mi vida con ustedes porque ustedes están en la luna no están listos para la gran comisión yo me recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños y todo hijo avergüenza a su padre verdad no le da vergüenza avergüenza es cosa diferente porque hacen preguntas que no deberían de preguntar me recuerdo por ejemplo cuando Cindy y yo viajábamos itinerantemente ministrando en diferentes iglesias y nuestros hijos todos nos acompañaban y estaban pequeños y a veces hacían preguntas que nos dejan avergonzados verdad papi pero cuánto cuesta el carro del pastor cosas así estoy 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 usando entonces nosotros teníamos un código como familia era un código que le decíamos 76 mil 840 me estoy inventando un nombre un número porque ahorita ya estoy tan viejo que se me olvida pero creo que era 85 mil 430 verdad Cindy algo así y mis hijos sabían de que cuando yo decía 85 mil 430 era la respuesta significaba que te importa pero sin avergonzarlos a ellos verdad yo creo que Jesucristo le dice a sus discípulos lo mismo cuando le dicen no es de ustedes saber los tiempos y las sazones porque Jesucristo venía diciendo miren les he dado un chorro de parábolas les he dado instrucciones los he enviado los he acompañado los he empoderado con un propósito de que ustedes estén listos y aquí me voy a ir en unos segundos si ustedes no están listos porque cuando empezamos nosotros a ver si estos discípulos estaban listos oíganme lo deja uno asombrado y tan fácilmente nosotros asociar lo que está ocurriendo lo que quisiéramos que ocurriera dentro de la iglesia asociarlo con el proceso de la preparación yo conozco iglesias que lo que están buscando están buscando un poder sobrenatural quieren buscar una manifestación sobrenatural en los cultos y quieren de que el poder descienda y que hayan milagros y prodigios y maravillas dentro del servicio pero yo tengo algo que usted tiene que entender hoy mi querido hermano y hermana ninguna de esas cosas nos preparan para lo que Dios tiene por delante porque cuando nosotros vemos diferentes días en la vida de Jesucristo por ejemplo si nosotros simplemente escudriñamos un solo día 24 horas en la vida de Jesucristo amanece el día Jesucristo desesperado queriendo pasar tiempo con el padre porque su primo lo habían decapitado queriendo tener tiempo con su padre agarra sus 12 y dice vámonos al monte porque queremos ir a orar queremos estar con el padre pero la multitud lo sigue y él en vez de buscar al padre tiene que ministrarle a la multitud y en medio de eso llegan como a las 4 de la tarde los discípulos dicen la gente no ha comido todo el día y que le dice Jesús ustedes denles de comer ustedes son los de la idea ustedes denles de comer y trae uno y dice miren lo único que encontré en la multitud es un muchachito preparado con dos peces y cinco panes y Jesús le dice suficiente y un milagro fantástico la multiplicación porque no solamente les dio hasta que ellos estuvieran que ya no podían más me imagino que algunos de ellos dijeron ni quiero ver pescado más por unos días y cuando terminó eso Jesucristo le dice a sus discípulos ustedes váyanse móntense a la barca crucen el mar yo voy a pasar un tiempo con el padre a las tres de la mañana ustedes saben la historia la gran tempestad horrible la tempestad Jesús camina a las tres de la mañana tiene un encuentro con ellos cuando Jesucristo y ya todo el evento de lo que pasó verdad Pedro camina y todo lo demás Jesús entra a la barca y se encuentra con un grupo de doce apóstoles que estaban en estaban locos desesperados estaban en duda estaban en temor estaban en ansiedad y dice ahí en Marcos capítulo 6 que es el pasaje paralelo de Mateo capítulo 14 dice porque ellos no entendían no comprendían había falta de fe había duda en su corazón porque ellos no entendían lo de los panes y los peces porque usted diría que cosa a estos discípulos después de haber visto un milagro tan tremendo ahora están todavía en temor en duda en ansiedad sin fe y dice ahí en Marcos 6 que todavía no entendían lo de los panes y los peces pero la historia no termina ahí y llega Jesús al otro lado de la orilla y otras barcas la victoria dice que otras barcas lo trataron de seguir otros se fueron a pie dándole vuelta al lago y llegan al otro lado de la ribera y allá encuentran a Jesucristo en la mañana turisteando descansando y llegan estos condenados y literalmente en la Biblia llegan estos y le dicen a Jesús que hay literalmente y Jesús empieza a leer el corazón de ellos que ellos lo siguieron porque los condenados vienen y le dicen a Jesús muéstranos una señal para que te creamos después de haber visto los milagros tan tremendos todavía estos condenados dicen muéstranos una señal para que te creamos y Jesús viene y empieza a darles una clase y le dice ustedes vinieron buscando pan porque se hartaron ayer ahora quieren que les dé de comer de nuevo y empieza Jesús diciendo yo soy el pan de vida yo soy el pan de vida y dice ahí en el pasaje paralelo creo que está en Juan capítulo 6 si no me equivoco es el versículo 36 dice ahí algo bien interesante porque recuerde Mateo 14 Marcos 6 y Juan 6 dice ahí note aquí Jesús le dice cuando termina todo esto dice más os he dicho que aunque me habéis visto no creéis y esto no era simplemente la multitud de los discípulos que habían estado en la multiplicación de los panes que los siguieron en otras barcas que los siguieron a pie al otro lado de la ribera sino eran los mismos apóstoles que habían visto la obra milagrosa pero todavía no podían que creer porque si ustedes notan dice y estas señales seguirán a los que creen no dice y estos creerán por los milagros sino estas señales creerán seguirán a los que creen porque nosotros como iglesia hemos agarrado el toro por la cola y no por los cuernos si los milagros son importantes pero los milagros no llevan a la fe es la fe la que lleva a la obra sobrenatural que Dios quiere que la iglesia pueda vivir porque al fin y al cabo nosotros tenemos que ver de que la manifestación más pura y diga conmigo esa palabra pura la manifestación más real y pura de la fe es aprender a confiar en Dios porque hemos mencionado ya en varios varios de los tiempos durante este congreso hemos mencionado la razón del por qué los discípulos se apartaron no siguieron a Jesucristo hasta la cruz el problema fundamental es de que estaban tratando de cuidar su propio piellejo dijeron si agarraron a nuestro líder que van a hacer con nosotros y en ellos no había fe porque la fe más pura es cuando nosotros aprendemos a confiar de que Dios está en control todavía Dios está sentado en el trono y cuando nosotros empezamos a a entender todo lo que Jesucristo le habló a sus discípulos y les habló acerca de que ellos iban a ser perseguidos iban a ser rechazados iban a ser maltratados a causa del nombre de Jesús le pregunto estaban estos 12 preparados para lo que venía por delante en el proceso de la gran comisión si en el huerto de Getsemaní no podían pasar una hora con Jesús sino todos estaban todavía dormidos acaso Jesús viene y le dice no podéis estar conmigo una sola hora y el único que al fin y al cabo terminó al pie de la cruz fue Juan el amado porque los discípulos no estaban listos para el cumplimiento de la gran comisión no estaban todavía tenían un proceso que que alcanzar todavía había algo que tenía que ser logrado algo que tenía que la formación de ellos no fue suficiente y perdone que lo diga de esta forma la enseñanza y lo que vieron y experimentaron no fue suficiente para terminar la formación y la preparación para la gran comisión porque si si vemos nosotros y lo digo con esta en esta forma si nosotros vemos la materia prima con que Jesucristo tuvo que trabajar Jesucristo se rodeó de gente increíblemente no preparada se rodeó de un ladrón en una forma casi lo podríamos decir un mal nacido que hubiera sido mejor que nunca hubiera nacido por eso lo digo en términos modernos un mal nacido uno que fue comparado al anticristo al hijo de perdición encontramos nosotros a un hombre tan testarudo que lo podríamos llamar el bocón el que tenía toda la opinión y creía que siempre estaba en lo correcto o tenemos nosotros a unos hermanitos tan dulcitos verdad llamados los hijos del trueno que cuando se sintieron ofendidos estaban dispuestos a que el cielo cayera sobre una ciudad entera y los destruyera por completo o tenemos nosotros a un tal cobrador de impuestos uno que vendió a su propia madre por tener una ganancia porque eso era lo que eran los cobradores de impuestos gente sin escrúpulos o tenemos nosotros a un Judas llamado el celote porque los celotes eran un grupo guerrillero y el grupo perdóneme la palabra guerrillero nosotros a veces no la entendemos pero se requiere tener un cierto tipo de temperamento para ser un guerrillero es una persona que lleva contraria en todo si tú estás a favor él está en contra y si tú estás en contra él está a favor el movimiento guerrillero se puede definir a veces en el contexto hasta un evangélico ¿por qué? porque decimos nosotros entre nuestro pueblo es mejor pedir perdón que permiso ese es el corazón guerrillero alguien que lleva la contraria en todo o tenemos nosotros a un Tomasito ¿verdad? que tiene que ser es tan pragmático que todo lo tiene que tocar y poder saborearlo para poder creerlo o tenemos nosotros a un Juan Amado un hombre que tenía una falta tremenda de paternidad probablemente abandonado desde la niñez que no tenía un padre que necesitaba verdaderamente encontrar la paternidad en Jesucristo y se volvió el discípulo que más cercano estaba de Jesucristo buscando paternidad no estaban listos porque la materia prima era imperfecta y lo que Jesucristo estaba pidiendo de ellos era increíblemente difícil porque para cumplir el llamamiento y no estoy hablando del final ellos ellos tenían que salir de sí mismos ellos tenían que incomodarse a sí mismos romper paradigmas en su propia vida romper estructuras en su propia vida romper formas de pensamiento en su propia vida para poder cumplir con el llamamiento que Dios tenía en su propia vida imagínese usted voy a voy a comenzar con el más fácil de todos Pedro Pablo define a Pedro como dice de la misma forma que yo fui llamado a los gentiles Pedro fue llamado a los judíos pero la palabra nunca le dijo a Pedro de que él tenía que quedarse en la comodidad de su propio pueblo le dijo y por qué por todo el mundo y me seréis testigos en Jerusalén Judea Samaria y hasta qué lo último significa de que él tenía que romper ese orgullo patrio ese nacionalismo ese orgullo de ser judío y empezar a entender de que los gentiles también tenían que recibir el evangelio a través del amor y Pedro cada vez que tomaba un paso hacia ese camino aparecían los judaizantes y él tomaba dos pasos para atrás pero Pedro tenía que romper ese paradigma en su propia vida ese entendimiento de que él también era llamado a los gentiles Tomás la historia nos dice de que él fue enviado misioneramente como misionero a la India la semana pasada estaba con un amigo que es el director de Grace Internacional en India y dice que él ha resistido porque él estableció un instituto bíblico en la parte norte de India pero ha resistido mandar pastores y ministros a la parte sur de India porque la parte sur de India está ya evangelizada hay un gran porcentaje de evangelismo ya en la parte sur de India como resultado de hace dos mil años cuando Tomás llegó a la India él llevó el evangelio a la India que todavía vemos nosotros el resultado de la obediencia de Tomás Bartolomé el que reemplazó a Judas dice dice la historia de que él era de la familia real era una persona que tenía sangre azul que cuando él se volvió apóstol él literalmente rompió vamos a decir la estructura en su propia vida él pudo salir de ese entorno de su propia vida y empezar a hacer como pudiéramos llamarlo un aventurero que terminó ministrando a la nación de Armenia encontramos nosotros a Felipe que dice la historia de que él llevó el evangelio a Monrovia a Ucrania a la Rusia Simón Simón el Celote que es el guerriero dice que llevó el evangelio no solamente al norte de África sino hasta Gran Bretaña llegó con el evangelio estructuras tenían que ser rotas hay cosas que nos limitan a nosotros del cumplir el llamamiento de Dios porque el peor enemigo lo que nos estanca más no solamente es nuestro pasado sino lo que en nosotros hay nuestra forma de pensar nuestros sentimientos acerca de nosotros mismos acerca de otros a veces aún lo que no hemos permitido que Dios haga en nosotros porque cada uno de estos doce excluyendo a Judas cada uno de estos doce pudiéramos decir murieron trágicamente Pedro dice la historia que murió crucificado pero patas arriba andrés Felipe simón el celote crucificados matías quemado pablo bartolomé degollados mateo a cuchillo santiago a espada judas tadeo a hacha santiago el escritor perdóneme santiago el escritor apedreado Juan el amado tirado en una isla desiértica para que se muriera estaban ellos dispuestos a dar su vida si no podían pasar una sola hora con Jesús estaban ellos dispuestos a dar su vida por lo que el padre les iba a pedir si ellos no podían caminar con Jesucristo para enfrentar los últimos vamos a decir ocho nueve horas de la vida de Jesús junto con Jesucristo no dejarlo ni abandonarlo la respuesta es no no era así y creo de que la gran comisión comienza con lo que lo última las últimas palabras de Jesucristo a sus discípulos cuando Jesucristo les da instrucciones de que deben de regresar a Jerusalén ni esperar esa es la primera prueba porque a veces nosotros como dijo el apóstol Omar verdad estamos más dados a querer activar queremos ya correr queremos hacer y hay momentos en los cuales tenemos que esperar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas imagínense de que de los 500 que vieron la ascensión de Jesús solo quedaron 120 donde quedaron los otros 380 a donde se fueron no quedaron excluidos porque yo le puedo decir cuando Pedro se paró y predicó y empezó el proceso de todo lo maravilloso del avivamiento en Jerusalén tan tremendo esos 380 fueron incluidos pero no participaron de lo que nosotros llamamos el pentecostés en ese día en ese momento algo necesitaba ocurrir y lo que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos es todo conocimiento todo entendimiento toda experiencia de nada sirve sin que recibáis el poder del Espíritu Santo porque el poder del Espíritu Santo es el que rompe esos paradigmas es el que transforma esos prejuicios es el que nos hace a nosotros capaces listos para poder enfrentar cualquier cosa Esteban imagínense el temple de un hombre el primer mártir de la iglesia el temple de él sin tener un modelo al cual poder imitar que le pudiera mostrar cómo reaccionar ante un martirio de esa forma él tiene las agallas de pararse delante el concilio y responder con un temple tremendo y cuando aquellos cruñendo los dientes empiezan a pedrearlo él descarga gracia hacia ellos señor no le tomes en cuenta no saben señor lo que ellos hacen creo de que la iglesia nos hemos enfocado tanto 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 en un mensaje que perdonen lo voy a decir de esta forma un mensaje desbalanceado y hasta un equivocado porque hemos prometido de que la iglesia no enfrentará cuando yo le puedo decir en cosa de dos tres minutos yo puedo abrir la Biblia yo le puedo mostrar a usted por lo mínimo diez pasajes donde la Biblia dice que si vamos a enfrentar tribulación en este mundo tendréis aflicción lo que nosotros a veces olvidamos es de que es ese proceso lo que forma nuestra vida Pablo terminando su primer viaje misionero ahí en el libro de Hechos capítulo 14 versículo 22 Pablo haciendo un recuento de todo lo que él había hecho durante su primer viaje misionero dijo una cosa tengo en común entre todas las visitas a todos los lugares porque en todo lugar he predicado esto que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino hermano los tiempos han cambiado pero los requisitos siguen siendo los mismos mucho más ahora que estamos entrando a los tiempos finales nosotros tenemos que armarnos de lo que es necesario para que podamos nosotros enfrentar lo que tenemos que enfrentar según de tesalonicenses 1 5 hablando acerca de las tribulaciones que hemos de soportar porque nos dice que esto es un justo juicio de Dios para que se tengamos seamos tenidos por dignos dice la palabra del reino hablando de las tribulaciones y las persecuciones que vamos a soportar y no entendemos de que una y otra vez las escrituras hablando de eso que ocurre dentro de nuestras vidas en una forma descarada perdone que use este término porque quiero abrirle los oídos los escritores bajo la unción del Espíritu Santo nos hablan acerca de una actitud ante las tribulaciones Pablo nos dice y me gozo en la tribulación y me gozo en la tribulación Santiago 1 nos lo dice también porque porque cuando estamos en medio de eso lo que está siendo formado y Pablo lo recalca ahí en Romanos 5 3 lo dice y me gozo en la tribulación sabiendo que la tribulación produce tiene un resultado produce paciencia la paciencia fe perdone produce paciencia y la segunda paciencia carácter probado dice ahí forma nuestro carácter no para que nosotros simplemente seamos mejores cristianos cuál es el propósito hemos olvidado el destino la visión hacia donde nosotros tenemos que encaminarnos que es que la comisión es ese poder del espíritu que nos transforma Pedro se pone de pie y el que sale del aposento alto es un hombre diferente un hombre no solamente empoderado sino un hombre con un temple ya no bajo una emoción donde habla con el hígado porque ese era el problema de Pedro respondía con el hígado le quitó la oreja alguien con un temple que viene a través del empoderamiento del espíritu santo ese empoderamiento no es simplemente un poder transformador porque está hablando acerca del dunamis que transforma nuestra vida sino está hablando acerca de la autoridad que es la capacidad de poder enfrentar las diferentes situaciones en nuestra vida que tenemos que enfrentar en nuestra vida nosotros tenemos que entender que es la capacidad de Dios en nosotros y hemos otra vez recalco esto hemos agarrado el toro por la cola y no por los cuernos porque hemos creído de que todo esto que hacemos en la iglesia es simplemente para hacer nuestra experiencia cristiana algo más emocionante cuando todo esto debe de ser el proceso de la preparación de nuestras vidas para la gran comisión aun cuando Jesucristo nos habla la palabra nos lo recalca en el libro de Isaías capítulo 10 versículo 27 dice que la unción es el que pudre el yugo la transformación de la preparación de nuestras vidas para poder nosotros estar listos para poder enfrentar lo que tenemos que enfrentar me encanta Juan 14 15 16 17 y 18 son pasajes únicos en la biblia muchos pasajes están vamos a decir los cuatro evangelios tienen algo en semejanza pero estos capítulos no tienen ninguna semejanza en ningún otro evangelio Jesús comienza Juan 14 1 no se turbe vuestro corazón lo que voy a decirles puede turbarlos pero yo comienzo en que ustedes entiendan de que ustedes no tienen que turbarse saben cuál es el libro que más atemoriza la iglesia apocalipsis el corazón de la gente está turbado cuando uno habla sobre apocalipsis y Jesucristo le dice miren lo que les voy a hablar acerca del futuro no debe de turbar de su corazón termina el pasaje en el capítulo 16 creo que es el versículo 33 dice para que en mí tengáis paz en este mundo tendréis aflicción más confiada yo he vencido al mundo nada va a ocurrir que no esté dentro del plan de Dios recuerde hasta la palabra dice que a él se le dio potestad de perseguir a los santos el enemigo no tiene potestad afuera de lo que se le ha dado y se le va a dar la potestad de perseguir a los santos para poder prepararnos para lo que es el cumplimiento de toda la misión porque hermanos le pregunto usted cree que la iglesia de los últimos tiempos va a ser una iglesia gloriosa o va a ser una iglesia derrotada ahí está el silencio demuestra de que hay duda en su corazón mi señor no va a ser perdedor mi señor va a ser ganador la cosecha de los últimos tiempos va a ser increíble ahora déjeme déjeme darle una estadística hoy con los casi ocho mil millones de habitantes que tenemos sobre la tierra si sumamos desde Adán hasta la última generación vamos a decir a finales a mediados de 1900 1950 sumamos todas las generaciones desde Adán hasta 1950 y los hacemos un total no hay ni ocho mil millones de habitantes significa de que habría hay sobre la tierra más gente que poniendo todas las generaciones del pasado juntas y si en esta generación hay un avivamiento tremendo imagínense cuál va a ser la cosecha porque cuando abunda el pecado eso es cuando la gracia vamos a verla brillar la pregunta es está la iglesia lista para absorber para recibir para poder preparar para poder disipular este último avivamiento y la realidad la respuesta es una tajante no no estamos listos y sabemos que la palabra de Dios nos dice de que el que ara alcanzará al que ciega porque los tiempos van a ser tan acelerados no solamente el tiempo de la vamos a decir del evangelismo y de la salvación sino el tiempo de la madurez del fruto va a ser tan acelerado de que ya no van a existir los tiempos porque porque hoy nosotros tenemos que ver de que a la gente le está tomando 3 4 5 6 años ¿por qué? porque el que ara alcanzará al que ciega pero la iglesia no está lista y la razón es porque no hemos entendido la gran comisión no hemos entendido que realmente la gran comisión no es simplemente una acción aunque es un llamado a la acción y y hacer discípulos y y predicar es un llamado a la acción es como lo que el padre por eso usé ese término Mateo 21 28 ve a trabajar en mi viña es un llamado a la acción el grave problema es de que hay una dualidad que no puede existir una sin la otra nosotros nos hemos enfocado la última vez que estuve en África predicando un mensaje en la ciudad de Durban Sudáfrica se me acercó un pastor y me dijo me dijo Darío es que realmente no estás entendiendo la problemática de África me dijo África ha tenido evangelismo por casi 400 años cuántos de ustedes han visto fotos de campañas evangelísticas de 100 mil personas y dicen los evangelistos que se convirtieron 50 mil África ha tenido un evangelismo como ningún otro lugar en todo el mundo más evangelistas han ido a África que en cualquier otro lugar pero él me dijo el pastor me dijo allá en Sudáfrica me dijo mira el problema es que la iglesia de África la conocemos este es el dicho que dicen en África una mía de ancho una pulgada de profundidad porque hay mucha vida poca profundidad porque no es suficiente darle vida el la gran comisión tiene que ver con dar vida pero dar profundidad por eso dice Marcos 16 y de predicar el evangelio y después dice y de hacer discípulos enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado la iglesia necesita ambos no hay no hay uno sin el otro no funciona hay iglesias muy magisteriales y tiene un montón de cabezones no sé si usted ha visto una caricatura con una persona con una cabeza tan grande que el cuerpo ni la puede sostener verdad porque tiene un cuerpito ese es el cristiano en una iglesia magisterial y hay iglesias evangelísticas donde tienen un gran cuerpo con pequeña cabeza y los pastores siguen predicándole a los conversos no a los inconversos sino a los conversos no hay discipulado y nosotros como iglesia necesitamos entender de que necesitamos hoy más que nunca preparar a la iglesia para una visión del final una visión donde Dios nos llamará a cumplir la gran comisión y si nosotros esperamos hasta ese entonces no vamos a ser listos lo que Dios va a hacer va a pasar a la par de nosotros pero no nos va a tocar porque cuando tenemos que empezar a prepararnos para esos tiempos finales hoy es el día por eso cuando predico Mateo 21 28 y la orden las cinco palabras tan impresionantes del padre a sus dos hijos hijo ve hoy a trabajar a mi viña cinco palabras la palabra hoy podría básicamente ser innecesaria para un hijo que entiende pero Dios dejó la palabra hoy por nosotros porque hoy es la palabra más importante porque el llamado comienza no mañana como nuestra cultura verdad mañana 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 cuando comienza la respuesta es que hermanos oígame bien hoy es una revelación tan increíble de Dios porque lo único que tú tienes es hoy mañana es gracia hoy hoy es el día hoy es el día de la salvación hoy es el día del Señor no podemos dejar para mañana lo que el Señor nos está llamando hoy porque recuerde mañana se vuelve hoy usted vive en el hoy no en el mañana y el Señor nos está llamando a prepararnos porque las iglesias que no están listas van a continuar con sus cultos pero lo que Dios va a hacer porque Dios va a mandar al avivamiento del vamos a decir transformador de milagros y el avivamiento de la cosecha final a una iglesia que es colador que no guarda nada que no retiene nada que todo lo pierde nosotros tenemos que entender el llamado que Dios nos está dando es un llamado verdaderamente importante pero que comienza con que cada uno de nosotros cambiemos nuestra forma de pensar como iglesia yo digo todo lo que nosotros hacemos continuemos haciéndolo pero hagamos más verdaderamente enfoquémonos en las cosas que son trascendentales en la formación de la vida en la preparación de la gente para los tiempos finales a los pastores les digo dejemos de predicar sobre principios de escapismo tiempo de preparar porque la biblia dice me estoy saliendo del tema pero tengo que decirlo recuerde de que el señor dice que la iglesia de jesucristo tiene que tener dos cualidades para los tiempos finales dos cualidades y usted lo puede encontrar en todos los pasajes escatológicos estas dos palabras habla acerca de la paciencia y la fe de los santos como vamos a formar eso en la vida de los creyentes paciencia y fe si las iglesias son microondas el apóstol Omar quedándose en mi casa ayer le saqué una jalea que nos fascina a nosotros que es una jalea de manzana la mayoría de las jaleas que nosotros hacemos en casa las hacemos en 15 20 minutos 20 minutos en la estufa la jalea se hace 20 minutos es suficiente para hacer una fruta en jalea pero esta jalea de manzana toma 48 horas paciencia tu vida tiene que ser formada y ahí es donde tú aprendes la paciencia y la fe de los santos que la que nos prepara la que nos da el temple para que estemos listos para el cumplimiento de lo que el señor nos ha encomendado porque no cierras tus ojos por un momentito y mientras mis hermanos están creando el ambiente correcto te invito ahí donde tú estás tú yo no voy a orar contigo tú ora qué es lo que el señor te ha dicho estos últimos tres días qué es lo que el señor te ha hablado acerca de lo que debe de ser tu accionar lo que debe de ser tu determinación para para que está por delante porque tus planes y tus propósitos tienen que estar medidos por la visión que el señor nos ha dado hay cosas en nuestra vida y hay cosas en nuestro ministerio y nuestro departamento que necesitan salir ser tirados por la borda que no son lo que el señor nos va el señor va a usar para prepararnos y empezar a enfocarnos en realmente lo que Dios tiene para nosotros porque al fin y al cabo no es suficiente correr lo vimos tenemos que correr con propósito no a la deriva el que lucha no lo hace pegando al aire sino con propósito y con destino con razón que el señor nos dé la sabiduría y el entendimiento para lo que está por delante en nosotros recordar aquella cruz donde se murió Jesús heridas que por mí sufrió crucificado salvado que tal si se pone de pie por favor le damos al señor levanta tus manos y diré alabaré al señor alabaré al señor mi dios tu nombre yo proclamaré eternamente te cantaré señor 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 gracias te damos señor Jesús te damos gracias porque tú eres bueno ahí donde usted está con sus ojos cerrados el apóstol Pablo nos da instrucción diciéndonos pruébese cada uno a sí mismo pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba del ajú porque el que come sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí este es el tiempo en que usted y yo podamos escudriñar nuestro corazón el salmista David registra en el salmo 51 verso 10 diciendo crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no podemos hablar de visión si no hablamos de la idea del plan original de Dios de la esencia de lo que Dios quiere en nosotros de nada sirven los planes de nada sirven los éxitos de nada sirven los grandes ministerios si no hay un corazón limpio si no hay un espíritu recto y David entendió esto y se dio cuenta que no podía avanzar porque dice él mismo mi pecado está siempre delante de mí y por eso no podía avanzar que este sea el momento en donde tú ahí en lo más profundo de tu ser le puedas decir al Señor Señor examíname mira dentro de mí y muéstrame que hay en mí que deba ser cambiado no es iglesia tu idea no es pastor tu idea siervo de Dios no es tu idea es la idea de Dios no mires a la superficialidad del pecado porque a veces nos enfocamos solamente en lo superficial del pecado vayamos al origen a la causa que es lo que hay tan dentro y tan profundo de nosotros que el Señor quiere revelar para que pueda ser tratado sanado limpiado y por lo tanto podamos verdaderamente tener una renovación y dice de un espíritu recto un espíritu recto es aquel que camina los mandamientos del Señor que no se desvía conforme a sus ideas o sus pensamientos sino aquel que busca en Dios siempre cuál es el camino correcto Padre en este día venimos para pedir no sólo perdón por aquellos pecados de los que ya somos conscientes sino que venimos para exponernos a tu presencia y decirte Señor revela lo que hay dentro del corazón aún en lo más profundo porque nosotros no podemos conocer el corazón sin embargo tú sí conoces los corazones muéstranos muéstranos que hay tan profundo en nosotros que provoca que pequemos contra ti sácalo a la luz y ayúdanos a que podamos tratarlo conforme a la sabiduría que tú nos das conforme a la instrucción de tu palabra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo le invito a que usted pueda tomar en sus manos el pan y la copa dice la escritura porque yo recibí del Señor lo que a sí mismo os he enseñado que la noche que el Señor Jesús fue entregado él tomó un pan y habiendo dado gracias él lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo haced esto en memoria de mí Señor yo te doy gracias por el pan que representa tu cuerpo entregado molido sacrificado por cada uno de nosotros en la cruz no te reservaste nada para ti más lo diste todo por amor hoy Señor como símbolo Dios en nuestras manos recordamos ese sacrificio y levantamos tu nombre en alto participe del pan por favor del mismo modo después que hubieron cenado el Señor Jesús tomó la copa y habiendo dado gracias él la pasó a sus discípulos diciendo esta copa representa un nuevo pacto hecho en mi sangre hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí de modo que cada vez que comamos del pan y bebamos de la copa estamos anunciando la muerte del Señor Padre gracias por esta copa que simboliza esa sangre preciosa que hace posible que nuestros pecados sean borrados sangre Señor de la expiación sangre con la cual tu sacrificio fue hecho completo te damos gracias por hacerlo por nosotros por ese amor tan extraordinario a tal punto de darte en tu cuerpo y en tu sangre para nuestra redención hoy nosotros no solamente como hijos sino como siervos participantes del ministerio te pedimos Señor que nos ayudes en esta carrera para mantenernos fieles a ti hasta el fin en el nombre de Jesús participe por favor y dele gracias dele gracias gracias dígale gracias Señor gracias alábelo alábelo por un instante alábelo ya solo estamos en los últimos minutos de este congreso pero alábelo 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 así se puede levantar sus manos alábelo 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 Alabaré a mi Señor Tu nombre yo levantaré Señor Lo clamaré eternamente Te cantaré Señor, Señor mi Dios Gracias te damos Dios todopoderoso Tuyo es el honor, tuya es la gloria Por los siglos de los siglos La iglesia dice Amén, Amén y Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Permítame un minuto más antes de darle paso A apóstol Darío de la pastora Cindy Me gustaría que hiciéramos una oración especial Yo quiero invitar al apóstol Darío A la pastora Cindy acá al frente Quiero invitar a los apóstoles Que están presentes acá A los pastores que vienen de diferentes Naciones y que aún están aquí En este congreso Y permítame Pedirle al apóstol Santiago Que nos dirija por favor en una oración Bendiciendo la vida del apóstol Darío De la pastora Cindy Que por décadas han sembrado No solamente aquí En los Estados Unidos Sino en tantas naciones Y aunque quizás muchos en las naciones No les conozcan personalmente Por la obra que Dios ha hecho A través de cada uno de ellos Por la palabra que el Señor ha traído A través de ellos Se han sembrado Cientos y cientos de congregaciones En muchas naciones Y ustedes y yo somos bendecidos De poderlos tener Acá en Houston Cuando visitan nuestras congregaciones Así que Queremos poder bendecirlos Con esta oración Apóstol por favor Y todos los pastores que están Por favor pasen al frente Y pongan sus manos sobre ellos Los demás Extienda su mano hacia el frente Por favor Y bendiga la vida de ellos Por favor Padre En el nombre que es Sobre todo nombre En el nombre que tú Nos has heredado a los hombres El nombre de Jesús Venimos Señor Levantando a tus siervos Tú sabes lo que sienten Lo que piensan Lo que anhelan Tú sabes más De lo que aún ellos se imaginan Pero en este momento Señor Jesús Con la autoridad Que tú nos has conferido Venimos Señor Jesús Pidiendo Padre Que tú nos sorprendas Que la fuerza No les falte Que la salud No les falte Que la fortaleza No les falte Y que la fe Crezca en ellos Porque para esto Ahora hay tiempo Ustedes han nacido Que el Padre Ponga sus pensamientos En sus mentes Y sus perfectos deseos En sus corazones Y que un vallado Y que un vallado angelical Los esconda En su entrar En su salir En su acostarse Y su levantarse Y que un vallado angelical Y que las puertas se abran Y aún aquellas que tienen que ser cerradas Se cierren Para que en esta hora Junto con sus hijos Junto con sus hijos Que ha levantado Que ha levantado a través de brujos Y hechiceros Y aún de aquellos Que han estado delante Mientras ministra En el nombre de Jesús Los bendecimos Los bendecimos Y damos gracias a Dios Por su vida Y por todos los ministros Que los rodean Y que estamos Bajo su cobertura